Muchísimas gracias por continuar con nosotros Le quiero recordar que estamos transmitiendo a través de www.afntijuana.info Este es el mejor lugar con el que puede estar conectado para informarse sobre los últimos acontecimientos Le recuerdo que Agencia Fronteriza de Noticias nos está trayendo minuto a minuto Las notas más importantes que se van generando en el menú informativo de las últimas horas Y vaya, ya han ocurrido algunas cosas Usted lo sabe, el medio y la fuente más confiable sin duda es Agencia Fronteriza de Noticias Oiga, tenemos tema, por supuesto, esta ciudad está llena de temas El transporte es un tema inagotable Nos deja picados el secretario Anden, fíjate, ya sabe usted Como corresponde al cargo y además... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahora con tantos candidatos, bueno esto es una locura y quién mejor para hablarnos de esto que un candidato a diputado local, por me corregirá, me parece el distrito más grande de esta ciudad el 13, el distrito 13, Arturo Aguirre Arturo, bienvenido muchas gracias, muy contento de estar aquí nuevamente en esta casa de noticias para mí es un gran placer candidato, el 13 es correcto, es el más grande si, así es, de hecho tenemos conocimiento que no solamente de aquí del estado, sino grande es el que más población habitacional tiene y además de ser también el que tiene más electores 450 mil electores tiene ay, nanita creo que debe de tener si no me equivoco, también como medio millón de electores o de habitantes, tengo entendido entonces todavía más que Ensenada tiene Ensenada tiene geográficamente territorialmente el municipio más grande de todo el país así es pero el distrito en términos de población el 13 entonces definitivamente el 13 es el más grande 400 mil 484 mil electores electores deben de votar 800, 900 mil habitantes wow casi un millón es grandísimo esa zona poblacional lo que abarca ese distrito deben de tener más o menos unas 360 o un poquito más menos de colonias son muchas muchas colonias simplemente la presa este tiene alrededor de 220 ahí llevamos 300 pero también hay que recordar que Otay Centenario acá la parte de la 3 de octubre la parte de la presa Los Pinos también es parte del distrito entonces sí sí andamos en 320 40 colonias no tengo así el dato exacto no quiero decir lo que no es pero igual sí enciendo muchas horrorosa cantidad bien digo yo me pongo en tus zapatos recorrer el distrito está en chino es imposible en 51 días de campaña es muy difícil recorrerlo es prácticamente difícil sobre todo para aquellos quienes no han estado trabajando pie tierra verdad y tengo la fortuna de haber crecido de mis 20 años hacia ahorita que tengo 49 años haber tenido la oportunidad de haber crecido durante estos 28 29 años en ese distrito como trabajador como mecánico sobre ruedas como chofer de camiones urbanos como delegado municipal no se diga entonces esa fortuna la tengo porque al final del día pues conozco la mayoría de sus calles cuando se pavimentaron como se pavimentaron en qué momento se hicieron un par que esto lo otro entonces es difícil para quien no ha estado ahí decir lo voy a recorrer en un mes no, no, no yo creo que necesitas como 5 campañas para recorrerlo bueno técnicamente cualquier distrito puede desfondar una elección municipal sí un distrito puede hacer ganar o perder a un alcalde así es ya lo vimos en el pasado ocurrió en el 92 con Javier Camarena el onceavo distrito desfondó la elección y por el onceavo distrito se fue la diferencia que hizo perder a Javier Camarena y ganar a Héctor Osuna Jaime si mi memoria no me falla así es no y un distrito puede tal vez no te haga ganar pero te puede hacer perder así es dice un dicho no hay enemigo pequeño ciertamente una estrategia tiene que ver con ganar ganar todo el distrito 11 bien lo mencionas es un distrito pequeño tiene tiene 89 mil electores impresionante son se puede decir que 5 veces menos que el 13 distrito sin embargo la característica de ese distrito es infraestructura y el crecimiento que tiene ya pasó a otro tipo de necesidades que tienen más que ver con temas de servicios seguridad empleo tiene también que ver con el tema de espacios educativos cambia el formato cada distrito en nuestra querida Tijuana van cambiando sus necesidades y el perfil de los habitantes así es el distrito 10 un perfil que tiene más sobre todo un tema también más de seguridad es un tema tiene más que ver con el tema económico desarrollado a través de las colonias a través de los comercios el tema también tiene que ver con el tema educativo va variando que se encuentra allá en terrazas del valle el niño son cosas muy muy distintas hay cabe tecate en la zona este de la ciudad hombre de hecho de hecho sí como habitante sí hay cabe pero en términos de talache electoral caray convencer a casi medio millón de electores para que por lo menos una parte decida acepte se vea motivada para salir el 5 de junio a las urnas a votar híjole es complicado yo no sé cuál sea la estadística no la recuerdo en este momento la estadística de la última elección local ahí la última andauvimos en un 32% en la local anterior participación participación así es pero fue con un gobernador entonces ahí motiva un poco más la participación y claramente que cuando es intermedia en este caso local pues el entusiasmo es diferente pero ya depende de cada quien de los candidatos yo creo que tiene mucho que ver los perfiles de los candidatos tú bien lo decías hace un momento lo bueno de que en el 13 hayamos 13 candidatos los 13 del 13 les llaman del listo 13 lo bueno es que hay mucho candidato que toca la puerta si todos los candidatos tocamos la puerta podemos motivar la elección y yo creo que eso es importante a final del día lo que nos interesa a nosotros a ti como ciudadano a mí como ciudadano independientemente de lo que nos dediquemos es que haya participación porque eso es lo que hace realmente que se mueva lo que tenemos y es lo que hace que realmente que podamos producir o buenos candidatos o malos candidatos al final del día el que gane debe de correr con todos no cuando ya pasas al esquema de ser el diputado pues pasas al esquema de ser un diputado de una ciudad de un congreso para todos al final del día es la intención de todos esperemos que se cumpla así al menos en un servidor es la intención oye candidato pero un diputado por el 13 distrito es casi casi un alcalde digo en términos de las necesidades que tiene que atender en el ámbito de la gestoría porque la gestoría si bien no es la actividad principal de un legislador su tarea fundamental es legislar bueno el tema de la gestoría pues es inevitable entonces tener que atender tener que tratar de contribuir a la solución de problemas de una cantidad tan grande de habitantes es todo un reto fíjate que yo le llamo bien dices la actividad principal de un diputado es legislar también fiscalizar por supuesto sí claro es cuidar los recursos del estado de lo que se aporta o de lo que se aprueba al congreso es una atribución que tiene los diputados de acuerdo a lo que nos marca nuestra constitución pero fíjate que yo lo llamo de esta manera cuando tuve la chancita de ser delegado municipal yo no me dediqué a ser únicamente delegado yo me dediqué a resolver asuntos que tienen que ver con lo que la ciudad la ciudadanía las colonias necesitan ejemplo el tema del alumbrado público es un tema que tiene que ver con el ayuntamiento pero el tema de llevarle luz a tu casa a la casa de los que viven en altiplano por ejemplo o en Lomas de Lomas del Encinal o Valle Imperial o el Cerro Colorado de lado del Mariano es un tema de la Comisión Federal de Electricidad sin embargo como delegado municipal yo descubrí que los delegados municipales podemos prepararnos y podemos gestionar recursos a nivel federal claro por la mesa de nuestro presidente municipal que así fue como lo hice y buscamos entonces recursos extras ejemplo Subsemun ejemplo recuperación de parques públicos que se llama Pronapred o también por ejemplo el programa de prevención del delito cuando hay programas podemos como gestores o como promotores sociales podemos hacer cosas extras para poder ayudar a nuestra ciudad quedarnos únicamente en lo que nos compete como nuestra obligación con la Comisión Federal Público si es importante en el marco de la ley pero al final del día somos promotores somos promotores sociales y la ciudadanía espera respuestas la ciudadanía no dice oiga delegado vengo únicamente a que me resuelva el tema municipal el tema municipal ejemplo una señora llega un día y me dice dígese que tengo un problema porque estoy siendo maltratada por mi esposo oiga pues vaya usted denúncielo si espéreme pero necesito necesito un tratamiento psicológico bueno ahí desconoces el tema y que haces inmediatamente lo que necesitas al DIF o también a prevención del delito o también al tema de atención ciudadana sin embargo en el conocimiento que ya un servidor tiene entiendo que podemos buscar entonces la atención psicológica pero realmente con un psicoterapeuta una cosa es un psicólogo otra cosa es quien da una terapia a familiar y ese tipo de cosas quienes estamos en la función pública si bien no es obligación saber todo pero si preguntar y creo que es una obligación con funcionarios públicos preguntar quien puede ayudarnos en que ejemplo también hay mucho tema de que lado de que ya zona el tema de inmigración gente que viene de otros países que van a la delegación a preguntar yo creo que las delegaciones municipales creo que esa propuesta la voy a buscar subirla en el congreso deberían de tener todas las dependencias o al menos las atenciones no nada más municipal sino estatal y federal nosotros como como cuando estuvo nuestro amigo Jorge Tsutsumi logramos bueno logró él en todo caso que se instalara una caja de la comisión del agua para que la gente pudiera ir a la delegación a pagar es una caja del estado al final del día es un asunto es un servicio más a la población se lo hace que vaya ese es nuestro trabajo como funcionarios públicos independientemente a que estemos atribuidos o a que partido pertenezcan eso es independiente hay que trabajar al final del día el ciudadano que también yo soy ciudadano y tú también y todos los que nos escuchan y nos miran a través de este medio somos ciudadanos y queremos respuestas y creo que esa parte debemos hacerla todos oye candidato que elección tan atípica para el 13 el partido revolucionario institucional encabeza una alianza con otros tres partidos y va en el resto en una alianza común pero en el 13 caramba cada uno dijo no yo aquí voy solo voy con mi propio candidato y dice uno ah hijos pues si el distrito está grandote pero pero bueno cada uno de los partidos de la alianza dijeron ah pues yo también voy solo ah pues yo también llevo mi candidato y entonces el PRI se queda solo con su candidato entonces dice uno ay nanita porque los maestros del magisterio a través del panal tiene una presencia que ya le ha dado rendimiento electoral en otros momentos a ese partido entonces vas contra todos no son enchiladas esas así es la oportunidad legal que nos da la ley electoral exactamente es tomar la decisión de ir parcialmente en un distrito o ir completos en todo lo que es la alianza yo veo una gran oportunidad la alianza que se forma en todo el estado creo que es una alianza muy fuerte una alianza ganadora la veo muy bien yo entiendo completamente que las decisiones a nivel de otros de otros niveles vamos a repetir la palabra pero es creo que tiene que ver con la necesidad de cada partido en su en su tema pero yo me voy más allá yo le apuesto a la confianza que la gente le tiene sobre todo a los candidatos es una gran oportunidad yo si lo veo es una gran oportunidad para que los ciudadanos realmente revisen a cada candidato de lo que en su historia que han hecho de donde vienen si le regalaron una candidatura o una diputación o ha sido a producto de su esfuerzo o realmente su veracidad de sus palabras son reales o no y es importante en esta lucha para mi contienda electoral es competitiva yo si lo veo muy competitiva me gustan los retos me siento muy muy contento porque al final del día no pueden decir nos agarraron disparejos o con una mano amarrada vamos parejitos yo creo que aquí vamos a dar vamos a dar testimonio es una historia es la última vez que curioso fíjate yo creo que es algo de Dios y estoy seguro que es algo de Dios es la última vez que se compite como distrito 13 ciertamente el distrito a partir de la próxima elección 19 se divide en dos distritos y la mitad y un pedazo se va a un distrito hacia Tecate es la última vez que termina como 13 y termina como PRI fíjate que curioso termina como PRI cuando inicia el distrito inicia como PRI y termina seré el último candidato del PRI fíjate en el 13 distrito entonces seguro que seré también el último diputado del PRI en el 13 distrito y esa parte es historia y eso es muy importante yo me siento muy bien he tenido una gran aceptación en las puertas de las casas a la gente le encanta que lo visites hay personas que nos dicen ya pasó por aquí otro de otro color la vez pasada vino señorita fulana vino señorito fulano no han regresado yo les digo bueno no regresan porque no son de aquí ¿verdad? vienen de otras colonias no saben de las necesidades reales de nuestra zona un servidor igual que muchos que me escuchan de ese distrito pues igualmente a mí me tocó vivir de esa forma con una tierrita sin agua sin luz sin pavimento sin drenaje sin casita y fui construyendo a través del producto de mi de mi trabajo de mi esfuerzo como fui creciendo creo que cuando vives esas partes pues entiendes la gente te platica me platica las cosas y rápidamente yo hago una regresión a mi historia de vida y cuando compartimos esa parte con los ciudadanos es muy padre porque yo les digo a las personas ah mira yo la hice de esta forma me tocó vivir de esta parte y después hicimos mi esposa y yo hicimos esto precisamente una de mis propuestas que yo estoy ofreciendo es algo que tiene que ver con fortalecer la economía de las familias a través de las mujeres en ese distrito hay muchísimas mujeres yo recuerdo que cuando en una ocasión mi esposa y yo pues estábamos preocupados porque no nos alcanzaba el dinerito y tú la conoces a mi esposa de hecho sabes que es una mujer también de entre de lucha y ella me dijo sabes que me dice me voy a poner a vender recuerdo productos de mujeres de esos de ilusión las mujeres conocen muy bien ese producto que son de ropa íntima vaya la palabra y pero me dijo pero no tengo para surtir tuvimos que juntar un dinerito para que ella surtiera para empezar a vender cuando empezó a vender empezó a fiar y empezó ella a ayudarme con la economía en la casa sin descuidarlo a casa hay muchas mujeres en ese distrito con esa condición pero hay muchas mujeres que son mamás solteras que tienen dos dos cosas que resolver es ser papá y mamá darles de comer y tener que trabajar y una de nuestras propuestas precisamente es llegar al fortalecimiento de esa parte de la mujer que sea empresaria o microempresaria me van a decir muchos ya existe eso si es cierto pero mi intención es por ejemplo convocar a las mujeres a través de un fideicomiso programa federal programa estatal que haya un dinerito a fondo perdido convocar a las mujeres que estén que quieran entrarle a un proyecto y esas mujeres nos hacen el proyecto y nos dicen nosotros queremos poner una fábrica a un taller de costura se les da ese recurso a fondo perdido las entrenamos hay muchos organismos empresariales que pueden capacitarlas creamos una microempresita con ellas ¿verdad? y si ellas son productivas y logran ellas administrativamente llegar a hacer algo que les dé una ganancia buena y que lleven su dinero pasan a otro nivel y ya creas entonces entre mujeres que tienen una condición de vida o mujeres que entiendan a trabajar darles a ellas la oportunidad de que se instale en ese distrito hay mucha mujer que tiene una gran riqueza en lo que es la mano de obra saben trabajar muy bien hay que darles esta oportunidad yo traigo esa esa idea y esa propuesta este proyecto que estoy seguro que lo vamos a realizar a mi me encanta la idea porque a mi hubiera gustado que alguien me hubiera dicho Arturo Napo fíjate que hay esta oportunidad para crecer y es lo que yo busco como diputado entre mis propuestas una de ellas estoy seguro que hay mucha mamá y lo he visto lo he visto como podemos ayudarnos ¿hay algún diagnóstico alguna estadística que hable de la cantidad de mujeres jefas de familia que hay en el distrito? mira madres solteras mamás el distrito se divide en dos grupos tenemos el 49% de hombres y el 51% son mujeres así es una estadística que ahí está de ese 51% no quiero hablar de estadísticas que no no son reales pero yo te puedo garantizar que el que será si multiplicamos en una regla de tres el 50% son jóvenes estudiantes o sea que tenemos prácticamente un menos que será 30% 5% son 15% se puede decir que el 35% de esos son mamás que están entre casadas y solteras y solteras tenemos creo un rango de un 20% de ese grupo son muchísimas estás hablando de 450 mil habitantes multiplicados por el 20% estás hablando de alrededor de serán 100 mil mamás muchísimos vete a una fábrica además tenemos hasta mamás que son choferes de camiones urbanos hablando del transporte hace rato a propósito de transporte si así es mamás taxistas tú las ves trabajando y buenas trabajadoras responsables muy buenas hay en el distrito 3 en la zona este de Tijuana mucha necesidad así es hay hasta donde podemos alcanzar a ver desde acá un distrito con problemas de desintegración familiar problemas de valores este mujeres jefas de familia que que no tienen el impulso necesario para poder ser autosuficientes económicamente y atender a sus hijos hay demandas de guardería hay en fin toda una serie de necesidades ligadas vinculadas una a la otra caray necesitas una bolsa de este tamaño en recursos para poder atender necesidades tan grandes en ese distrito no alcanza no alcanza por ello yo creo que es justo la división de ese distrito hay personas que a lo mejor no entienden el tema de un distrito que es lo que le corresponde a un diputado que le corresponde uno al otro mira hay mucho que hacer créeme que yo me quedé con muchas respuestas aquí aquí en la boca cuando tengo de frente o tenía de frente como delegado a esa mamá que me dice oiga donapo como delegado yo soy mamá soltera tengo tres hijos uno de ellos tiene leucemia desde ahí ya desde ahí tengo otro niño que tiene siete años y va a la secundaria y tengo un tercero que tiene tres años yo siempre hago un pequeño estudio socioeconómico así rapidito y tu viejo les pregunto siempre y les hablo como yo soy no uso palabras rebuscadas como es porque es gente que te quiere escuchar como ellos porque yo soy esa parte y tu viejo donde anda me dejó y quien te ayuda nadie donde vives ah vivo aquí en Villafontana ok y la casa es tuya no me metí la casa estaba sola y me metí que es un fenómeno creciente en la zona este ella ahí ya me dijo uno, dos, tres, cuatro problemas me dijo cuatro problemas tiene la señora tiene un problema con un niño que tiene leucemia tiene un problema de un chamaco que va a la secundaria y tiene que pagar los útiles secundarios tiene un problema de mantener a un niño chiquito tiene un problema y tiene que trabajar tiene otro problema el de la casa ese tipo de situaciones nos rebasan a todos nos rebasan pero ahí están yo un día le pregunto a mi esposa oye le dije amor ¿cómo vamos a resolver tantas cosas que me llegan? me dice hay que resolverlas que nos vayan tocando desgraciadamente es muy grande yo sí pido a los candidatos que no digan mentiras que no prometan a la gente lo que no pueden cumplir diganle la verdad a la gente lo que sí podemos hay cosas que no se pueden cumplir hay cosas en mi caminera una señora me dijo llorando literal llorando me dijo y me dijo el nombre de la persona quien fue que ella me dice la gente pobre creemos en los candidatos me dijo y ponemos nuestra confianza en las personas y ni siquiera nos atienden después o ganan y ponen su modo de atención allá en la cacho o lo ponen allá en otras partes donde no son de ahí pues no se vale no se vale o sea venga yo como su diputado la voy a atender acá en la plaza monarca acá en la plaza macro plaza una señora que vive que votó por ti que viene de mi campo hay que tener cuidado con eso candidatos yo se los pido digo Dios dirá quien va a ser el bueno quien va a ganar la gente lo va a decidir Dios es el que nos va a dar la oportunidad pero yo si me atrevo a decirlo porque la gente yo la gente le digo la verdad y me toca recibir como a muchos regaños hasta insultos hasta el perro sin embargo pues yo estoy acostumbrado del tipo de cosas y yo la verdad que igual que tú digo es muy difícil apelo a nuestro gobernador es nuestro gobernador porque al final del día es gobernador del estado de Baja California no es un gobernador exclusivo es de nosotros yo apelo a que atienda atienda en general por 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 tema no no por no por no por grupo porque me ha tocado escuchar ayer unas cosas como delegado me tocó me atender a todo el que llegaba pásele esta es su casa así lo hace también porque así es como somos somos hijos de Dios somos hijos de Tijuana somos hijos de Baja California y el gobierno es de nosotros los ciudadanos y nosotros podemos ir y decirle a la gente que pasó con lo que con esta calle que no está pavimentada con esta luz hay que hacerlo gente me dice hola candidato y va a regresar es difícil regresar hay que decirle a la gente yo voy a regresar es difícil saludas mil personas diarias pero si te dejo mi domicilio y en este domicilio donde estoy en este momento ahí es donde voy a estar mi oficina de gestoría como diputado ganan te repito y después ponen la oficina en donde nada más ellos saben pasan tres años para que la gente se dé cuenta donde estaba la oficina del diputado entonces por eso la gente deja de participar a ver Arturo convénceme de que tú eres distinto a los otros y de que tú si vas a hacer la chamba de adeveras y de que no le vas a fallar a la gente que garantía me das a mi elector ciudadano exactamente es precisamente lo que la gente me dice como me convences como como puedo leer en ti la verdad como puedo leer en ti realmente que vas a poder hacer las cosas sencillo revisa la historia dice mi esposa le me encanta dice nadie cambia tanto en tan poquito el que ya es ya es hay que revisar la historia de cada quien de donde venimos que hacemos a quien nos dedicamos yo fui delegado municipal hay mucha gente que te pede quien soy yo y que me que, dame que Termino mi carrera de Derecho, después tuve una maestría, me fui preparando. La gente, los ciudadanos, rápidamente te leen, sobre todo las damas que están en ese distrito, ven cuando una persona es sincera, es honesta o nada más está creando una... Y mira que no son dejadas las mujeres. No, no, hay más en ese distrito. No, bueno, las señoras en las colinas populares, cuidadito. Así es. Y entonces, Arturo Aguirre, Napo, como me dicen, mi intención es trabajar, porque lo he estado haciendo, si Dios me da permiso y no me da la oportunidad de ser diputado, seguiré trabajando. Ahí estaré porque de ahí soy. Esta es mi tierra, me adoptó, ¿verdad? Así lo tengo que decir. Tengo mucho agradecimiento. Mis semillas están dentro de ese distrito. Los frutos que Dios me ha dado y que me ha permitido tener. Mis hijos también son de ese distrito donde vivo, también soy de ahí. Y mi trabajo ya está. Yo creo que cada quien habla de su trabajo. Yo creo que para poder saber hacia dónde una persona, nada más hay que ver dónde viene. Está sencillo. Entonces, déjame ver si me funciona hacer una especie de resumen. Bueno, ¿tu principal enfoque, tu prioridad será apoyar a las mujeres, a las jefas de familia, con algún, o promoviendo algún tipo de proyecto económico, opciones de desarrollo económico para todas ellas, de sustento, la actividad emprendedora, microempresas? ¿Ese sería la principal preocupación? Esa es una preocupación, pero va más allá. Ajá. Sí. Yo creo que si fortalecemos nosotros la economía de la familia, la mujer es la base y el núcleo de una casa. Los hombres, nosotros, y yo lo digo porque a veces mi esposa y yo vamos en el mercado, vamos comprando mandado, yo le voy echando cosas y ya va sacando cosas. Así sucede, porque las mujeres van cuidando, cuidan lo poquito o mucho que nosotros los hombres producimos, o mujeres que producen, y ellas son las que saben. Por ejemplo sencillo, hay muchas, pero muchas peticiones de gente que no puede pagar el agua. Y eso es una realidad, es una realidad. Hay que pagar el agua, tenemos un buen servicio, sí, pero hay gente que no puede pagar el agua. De pronto, tenemos una señora enamorita, que la vimos hace 4 o 5 días, y le toqué el tema del agua, me dijo, ay, me dijo. ¿Qué hace esa señora con eso? Ah, pero después nos llega un programa, en donde nos hacen reducción del rezago, o de las multas y del recargo, nos dice, paye usted 2.500 y ya usted no debe. ¡Wow! 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 ¡Qué bueno! ¡Excelente! Y resulta que en esta ocasión, esta señora no puede pagar el agua, y ya tienes una preocupación. Emocionalmente, ¿cómo está esa señora? Está intranquila. Y no hay una sana familia en ese momento. Ah, pero además, nos hacen el favor de prevenirnos, poniéndonos un taponcito, en donde no podemos tener agua, y no podemos tener higiene, no podemos lavar la ropita, no podemos lavar a los niños, no podemos lavar los trastes, no podemos bajarle ese baño, y un problema de salud. Y entonces, a los meses, te llega una boletita, que dice, habitación en situación de embargo. Se convierte en un terrorismo fiscal, fíjate. Y estamos diciendo, ¿qué hacienda y qué los impuestos? Espérame, espérame, espérame. Agua, sinónimo de agua, vida, higiene, salud. Ah, no, pero ya le cambiaron el sinónimo. Ahora es, sinónimo de agua es suciedad y terrorismo fiscal. Yo vuelvo a no ser vale. Entonces, hay que revisar. Como diputado, me tocará revisar esos ajustes. Ciertamente, hay que pagar el agua, tenemos que hacerlo, pero es una realidad que ya está. No podemos dejar esto para mañana, para después. Y tiene que ver con lo mismo, con el tema de la familia, la economía, problemas de salud. Entonces, todo se concentra en la familia. Me decía hace unos días una candidata, sí, delegado, perdón, candidato, también se ha delegado otra vez. Sí, candidato, me dice, pero hay que ver el tema de la prevención del delito. Me dijo, crear programas. Sí, sí, es cierto. Hay que crear programas para que la violencia intrafamiliar se disminuya, para que esos jóvenes que no pudieron estudiar no sean atrapados por la delincuencia. Hay que crear programas. Hay programas de subsemón muy buenos que nosotros los también los llevamos a cabo como ayuntamiento cuando me tocó. pero hay que crear más programas. Pero, ahí le tengo una noticia que era candidata, le digo, en este momento existen los problemas en las colonias y tenemos que resolverlos ya. Tenemos un ejemplo, una señora también allá en el Macleodio Rojas me dice, hace unos días aquí uno que le dicen el no sé qué, me arrancó la bolsa y se fue corriendo y ahí anda como si nada. Y le digo, ¿y por qué no fue? Lo denunció. Me dijo, ay mijito, me dice, ¿cómo lo voy a denunciar? Si la agencia del Ministerio Público está en el Mariano Matamoros y ocupo dos camiones para ir a poner la denuncia y no tengo dinero, ¿cómo le hago? me dice. Ahí nació otra propuesta que todos lo sabemos, hermano. Mi propuesta también entonces será gestionar agencias chiquitas cercanas a la gente para que la gente volviera nuevamente dar la confianza de que sigan denunciando. Trae, trae la Procuraduría, la Dirección de Privaciones Previas trae un programa que nos tocó como delegación donde llevan un módulo de atención a una colonia y de ahí tú recibes la denuncia. Pero es un camión para 300 colonias. Un módulo itinerante, no. Entonces, hay que trabajar mucho, hay que hacerlo. Entonces, realmente mi intención propuesta es meternos, pero ver los problemas de lo que estamos viviendo como ciudadanos, como familias, como papás, como mamás, como hijos. Ejemplo, cuántos muchachos, me pongo un ejemplo, cuántos muchachos salen de la preparatoria y no pueden estudiar porque nomás existe una casa educativa pública que es la UABC. Nomás existe una. El TEC tiene también ahí algo, ¿no? Pero es más, también el TEC, vamos a suponer, pero nomás existe una. Bien, ¿qué hacen todos esos montones de muchachos que se quedan sin escuela? Entonces, mi intención es, como en otros estados, crear una universidad en línea que nuestra ley estatal que fortalece la UABC crear la oportunidad de crear una universidad en línea que también sea asesorado por los grandes que saben que esa oportunidad que pueden esos jóvenes estudiarse alguna carrera de Derecho, alguna carrera de Psicología o de Matemáticas, algo que sea permisible poder fortalecer porque se quedan muchos jóvenes y cuando no tienen para dónde irse a estudiar, pues, brincan las otras opciones. Irse a trabajar, se casan, se les subí del estudio como a un servidor que dejó de estudiar a los 20 años porque no tuvo una oportunidad. Tiene que ver otra vez con la familia, querido amigo. Te espera mucha chamba, candidato. Y si ganas, te queda mucha chamba. Oye, candidato, a propósito de confrontación y candidatos, ahorita que dijiste que la candidata, que no sé quién es, pero ya supe que hubo por ahí un foro y que se dieron una entre tú y el otro candidato, Carlos Torres Torres de Acción Nacional. ¿Cómo estuvo eso, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Pues, yo creo que él pues vio la oportunidad de, pues, tocar un punto, un tema que tiene que ver con el transporte. Hay que decirlo ¿cómo es? Yo sé algo he tenido en mi vida y mi esposa también me lo ha pedido mucho es caminar con la gente en acto y con la divinidad. No tengo ningún problema de hablar del tema. Yo soy un hombre que lo que tengo me lo he ganado. No se lo debo a Dios, a Don Goyo Barreto, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, trabajando, no tengo ningún problema. Pues este joven, y digo joven porque está más joven que yo, pero creo que él el trato de tocar un tema que tiene que ver con el tema del transporte. Me hacía una pregunta que si Calfe había recibido cuántas concesiones. Me preguntaba también que si había sido equitativo y que si Calfe había sido, creo, que si Calfe es un ejemplo de modernidad. Yo, por ejemplo, me mostró un documento, un documento que a mí sí me hizo extrañeza y quiero decirlo que es un documento que ni, que yo sepa ni Calfe lo tiene. Y que es un documento que no ha sido publicado en el periódico oficial. Eso es un documento que únicamente tengo entendido lo tiene el ayuntamiento. ¿Cómo llegó a manos de él? Él es abogado. Y yo he visto por ahí a unos compañeros también que andan ahí mostrándolo. Yo soy abogado y conozco algo de los delitos. Sin embargo, no me quise meter en ese tema, nomás sí quise yo que él comentara, pues que él dijera ¿cómo lo consiguió? No, no tuvo chance de responder. Es un problema, él tendrá que dar esa justificación en el asunto de él. Y me preguntaba, le dije, ¿sabes qué? Calfe nada más tiene una sola concesión. Esa concesión se la entrega en 1985 y ha tenido variaciones, crecimientos. Y escuché ahorita la entrevista con nuestro secretario, muy amena, muy explicativa, pero en lo particular y quiero decirte esto, yo lo hablo desde el aspecto de que yo soy uno más de la empresa Calfe. No soy el dueño, ¿eh? Muchos de ahí dicen que Arturo Aguirre, que no sé cuánto tiene. No, es verdad. Yo soy uno más de 300 dueños. Por ahí un medio sacó que yo tengo el 50% de la empresa de acciones. No, tengo 50 acciones de 16,800. O sea, chiquito. Soy uno más. Nomás retó en Paz de Cáceres, pues él tenía 2,000. Yo tengo 50. Hay que sacar ahí la cuentecita, ¿no? Pero lo magnifican porque lo quieren hacer un tema político. Bueno, pues si de ahí quieren aprovechar las cosas, pues bueno, yo no puedo hacer nada. Pero yo no soy el representante. Estoy como presidente, sí, pero estoy con un permiso. Yo para entrar como candidato, yo solicito al Consejo de Administración un permiso, aún como delegado. Te lo permite la ley. Quien lleva la firma se llama Genaro Alfaro Gómez. Él es el representante legal. Él es el que firma. No Arturo Aguirre. Yo ando en otras cosas. No, dejo de ser socio. Es como, yo dijera, de hecho yo puse mis acciones a disposición del Consejo para efecto de que no se van a interpretar las cosas, ¿no? Por eso digo, cuando a mí me envisa este muchacho con el tema, le digo, ¿sabes qué? Nomás es una sola concesión. Y ha tenido sus variaciones. Cada empresa, y lo explico, cada empresa tiene la oportunidad de solicitar cada año. Es un derecho que tenemos todos. el artículo número 8 de la Constitución dice el derecho de petición. Tan así es que está la obligación del Ayuntamiento de prestar un servicio público como lo marca el 115 Constitucional. Y si este no puede serlo, lo concesiona. Por supuesto. Y da una sola concesión. Por eso yo lo expliqué. No son concesiones. Es una. Está prohibido por la ley que una empresa tenga varias concesiones del mismo ejercicio o del mismo rubro. No se puede. Entonces, ¿qué pasa? Tiene ampliaciones. La empresa calcia solicita ampliaciones. Y en esa solicitud de ampliaciones pues arroja un determinado número de cosas. De cómo va a prestar el servicio, por dónde se va a meter y tal tipo de cosas. Bien. Y en ese momento le dije pues es que no más es una. Y nos... Bueno, la empresa calcia no sabe todavía que se le autorizó. Ya vemos. Y él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Y lo saben también otras personas. La empresa calcia no lo sabe. Es que es curioso pues. Y lo digo tan así que pueden meterse en el periódico oficial a buscar. No hay. O sea, es un... una concesión que estaría en todo caso en trámite. Pues para nosotros está en trámite. Si salió publicado que se aprueba tal dictamen así así, números, pero no hemos nosotros... Bueno, al menos la empresa café no ha tenido el... la oportunidad de tener en su mano un documento que diga ah, mira, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Eso no existe todavía. Claro. A mí se me hace muy extraño que están hablando de un tema que pues no más conoce se supone el ayuntamiento. Qué interesante. Sí, está interesante. Un caso para la araña. Y la araña también preguntaba que él decía que si era que si era Calfia un ejemplo de modernidad y fíjate que a lo mejor Calfia no es un ejemplo de modernidad como muchas empresas no lo son pero sí es un ejemplo de trabajo de esfuerzo de lucha porque es una empresa que data de 1977 se lo expliqué. Es una empresa que le da trabajo a por lo menos dos mil trabajadores. Es una fuente de empleo muy importante y es una empresa que está en pláticas también para sí entrarle de adeveras no de boca al tema de la ruta troncal. Es de adeveras. La empresa Calfia está interesada en entrarle de adeveras a la troncal porque sí quiere ser un ejemplo de modernidad de cambio de ayudar a los ciudadanos y de ayudar a nosotros. No se puede más en este ejercicio del transporte público no se puede más está muy competitivo está muy 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 correteado y no se puede más. Yo creo que si necesitaríamos un cambio esa es mi opinión como transporte. Bueno, pues ya lo escucho Arturo muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. me encanta me encanta venir me encanta andar muy bien aquí si existe la buena vibra pues ya estaremos al pendiente de los resultados a ver a ver cómo les toca a los 13 del 13 a los 13 del 13 y este pues te quedan ¿cuántos días de campaña? Creo que deben de quedar estamos a dos se acaba la campaña el primero de junio entonces deben de ser ¿qué? 31 días algo así si no me equivoco ¿bueno? mi meta es quedar como esta tela negrito ¡ah caramba! ¿bloqueador? sí, sí usamos por supuesto si no va a terminar bueno como hemos visto que termina y si me permites dar un mensaje de final el 5 de junio ciertamente lo decía mi amigo vamos como Arturo Aguirre a Teatro del PRI apóyame con tu voto donde encuentres la boleta que diga Arturo Aguirre Napo apóyame con tu voto ayúdame a dame tu confianza mi domicilio es en Avenida Aranjuez y Aranda donde estaba ante la Casa de los Derechos Humanos allí en Villafontana a dos cuadros de la delegación muchísimas gracias por la oportunidad bueno y nosotros también desde luego tenemos que agradecer como siempre que nos haya acompañado a esta edición de AFN Político y Algo Más que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés soy Enrique García le deseo que tenga mire un lunes extraordinario cuídese y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee de noticias de Noticias de Noticias Gracias. Gracias.